Tome mi libreta como lo hice algunos años Regresaron esas letras que me convirtieron en antaño Traigo una locura y tengo hambre de plasmarlo Sería una vergüenza que no pudiera redactarlo Modificaré mi voz para irnos entonando Regresa el gengiscante a aquellos pensamientos áridos Y es que lo ocupo porque va a estar enjaulado Imagínense lo que tiene privada Donde se quedaron resguardadas Malditas ratas ponganse sus chalecos antibalas No les perforan la vida, no les perfora el alma Raka kataka como también las enlayan al estilo del rap ¿A poco no me lo extrañaban? Habla de hip hop y se pone a decir Mamatas ahora si estamos aquí Bienvenidos a mi cancha que comience el partido Yo domino todo el estilo Me siento totalmente perdido Y eso que sigo invito el rapero más odiado Del 2014 ingresado al HP Por sus buenos dotes varios años retirado Y regresando con algo para que lo gocen Y si ya no hay ni quien lo soporte Me toleran mis amigos porque ya me conocen No me siento superior Es que me colien con dioses Me sorprende la facilidad Con la que salen mis frases Imposible superar si son simples mortales Esa es la versatilidad con la que lo haces Eres tu cabrón El papá de los compases Puto jeca deja ya de darles clases No me pagan por eso Y ahora si yo lo disfruto He nacido para esto y moriré anclado de ellos El causante de que todos ustedes estén de luto Escritores como yo Muy pocos son ninguno Eso si te lo aseguro Maldito miserable Raperito desenchable No critiques a mi género Si en el tuyo no haces nada respetable Que denigro la cultura Apunto lo que estoy haciendo Así me gusta Que estén al pendiente De todo mi progreso Maldito vendido Lo que muchos están diciendo Requetoneros de closet Que nunca podrían hacerlo No, no, no Pues nunca podrían hacerlo Les falta el flow Les falta el estilo Quieren hacer y no pueden Así te lo digo Como en los partos Sin escribir yo Tenía un talento Desde morrillo El libro que nunca se ha escrito A todas mis barras Sacándole tu vino Que yo interfiera en su carrera Ni que tanto lo valiera Eres para mi lo mismo Que un cero a la izquierda Sacando un maleanteo Con la pura letra A todo tu disco Cachetado Ni a la verga Y a todos ustedes Que soñaron con algún día detenerme Vengo a decirles Que el perico Donde quiera Es verde Sea rap Reggaeton Otra Sobre el beat Ven me pongas Yo lo vuelvo a reventar Porque nací para esto Y me voy a descarar Que porque estoy Donde estoy Pues yo me gané el lugar Que lo quieres ocupar Pues no lo creo mi carnal Ahora si esta Esta voz Replica la Que más me vas a copiar Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Te preguntas Donde quedo el chico Mango Dime que no puedo hacer algo Y te las canto A doble El hilo Inde del maleanteo El hilo El de la letra buena All school records El socio rey que en la producción En su puta cara En su puta cara Yo lo vengo a generar Yo lo voy a descargar Y te las canto